O lo he hecho así o me lo parece a mí, y me sorprende no encontrar esta interpretación dentro de la miríada de comentarios, de análisis, de columnas de opinión, de podcast que escuchamos de madrugada y a primeras horas para cuando grabamos esto a media mañana o al filo de la hora de comer pues intentar dejaros el mejor juicio, la mejor información y por supuesto la mejor opinión. Me sorprende no escuchar a nadie, algo que para mí fue obvio. Ayer Pedro Sánchez Pérez Castejón nos comparó a todos los que nos oponemos a su golpe, a su deriva totalitaria, a la dictadura de facto, algunos dirán que de baja intensidad o no declarada, otros serán más tremendistas todavía que nosotros, nos comparó con los nazis. Sí, nos llamó nazis, a la puta cara. ¿Por qué? Hombre, vamos a ver, utilizó un lema en ese aquelarre en el que sólo fue capaz de juntar en IFEMA a 5.000 personas, previo pago de autobús y bocadillo, paréntesis. Una de las diferencias entre los demócratas y los sociatas, los socialcomunistas y apoyadores oficiales de terroristas de ETA, de jamás y de golpistas catalanes es que nosotros cuando vamos a Barcelona a manifestarnos o vienen de toda España, bajan a Madrid a manifestarse, nos pagamos la gasolina, nos pagamos la comida. Estos tíos son tan vagos y tan arrastrados que hay que pagarles el autobús y el bocadillo para que vayan a llenar el número no superior a 5.000, un pinchazo en toda regla, un pabellón tan grande como uno de los que eligieron, de IFEMA, de los muchos que hay, a apoyar al sátrapa y a jalear a los terroristas. Bien, digo que un tío que utiliza un lema, que es el que utilizaba Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, keep calm and carry on, es decir, tened la calma y avanzad siempre adelante, siempre adelante, lo que viene siendo, lo que viene siendo. Por cierto, Pedrito, Churchill era de derechas, igual que Trump, que era el último levantador, por quien tengo todos los respetos, tú no, el último levantador oficial de muros en el mundo también era de derechas. No sé si es que estás despistado o como desprecias tanto intelectualmente a tu gente que come de todo, pienso y lo que les eches te da absolutamente igual. Digo que Churchill acuñó este lema para utilizarlo contra Hitler y contra el ejército nazi, aunque finalmente todos los carteles que se imprimieron en aquella época con aquel lema no se llegaron a utilizar porque los nazis no llegaron a invadir las islas, únicamente la Luftwaffe, como se sabe, arrasó completamente Londres y algunas otras ciudades británicas. No se han llamado nazis a la puta cara, a los que constituimos la auténtica resistencia. La resistencia no es lo que dices tú a caudillar, nunca mejor dicho, lo de a caudillar, frente a los Milley, a los Bolsonaro, a los Feijó, a los Abascal, que tengo para mí que defienden mucho más la libertad y por supuesto los derechos individuales y por supuesto a su nación que tú, que has vendido a tu nación. Podría hablar un rato de Marruecos, podría hablar un rato de Palestina, si no hace falta, sin salir de casa, que has vendido a tu nación a un puño de golpistas por siete monedas, no de plata, de aquellas mordidas de los romanos que no valían nada, que eran de plata y luego fueron de cobre y luego fueron de aluminio, de hojalata, has vendido por siete votos de mierda, has vendido a tu nación. Y vas y te rodeas en la bandera de España y dices que aquí la resistencia eres tú frente al fascismo, a la ultraderecha y tal. Qué mal rollito. Dentro de unos minutos vais a ver una entrevista que creo que os va a resultar del máximo interés con Javier Ortega Smith, vicepresidente de Vox, diputado nacional de esta formación y portavoz municipal en el Ayuntamiento de Madrid también de esta formación política que se ha hecho célebre estos días, bueno, pues por plantar cara a los abusos policiales a los que estamos asistiendo cada noche en Ferraz. Javier Ortega Smith propone una cosa que no es ninguna tontería y que a algunos se nos había ocurrido, pero no habíamos llegado a utilizar este argumento todavía porque al final el tiempo del que disponemos es limitado, pero que me parece a mí muy pertinente, que una vez que el Estado de Israel ha expresado su más enérgica protesta contra la equidistancia que ha establecido Sánchez Castejón en su reciente visita entre un gobierno democrático que lo es y los terroristas de Hamas y ha llamado consultas a la embajadora española, también al representante diplomático belga para cantarles las 40, pues que el siguiente paso sea no romper relaciones diplomáticas con España que no tenemos ninguna culpa, pero declarar persona non grata a este tío, al tal Sánchez Castejón que es presidente, legal seguramente, pero no legítimo, porque un tío que llega malbaratando la unidad de su patria o del Estado, que en teoría debe presidir y debe defender, no es un presidente legítimo. Esto es así. Y como yo pensamos 11 millones de españoles. 11 millones, sí, que hemos votado al PP y a Vox, tengo que le declarar en persona non grata a él y a todos sus ministros. Un tío que nos llama nazis, implícitamente, pero que nos llama nazis, a todos los que estamos en contra de su deriva totalitaria y de su golpe, me diréis que respeto merece. El personal, seguramente, porque somos más demócratas que él. Él no nos lo tiene a ninguno de nosotros. Y muchos de su grupo, no os digo ya de Sumar o de Batasuna, creo que se llaman Bildu ahora, no, Bildu, Batasuna, etta, qué más da, o de Junts, pues a lo mejor incluso hasta nos gustaría, les gustaría vernos, pues, en fin, como creo un poquito en el karma, no lo voy a decir en voz alta, pero ya sabéis cómo les gustaría vernos a esta gentuza. Bueno, por respeto personal, por lo menos en mi opinión, lo merece. Respeto político, ninguno. Legitimidad, ninguna. Un tío, insisto, que ha llegado a la presidencia del gobierno de su país, del Estado, que debe defender, malbaratando la unidad del Estado al que debe defender, entregándola a potencias extranjeras, equiparando a gobiernos democráticos con organizaciones terroristas, encamándose con terroristas y con golpistas, no tiene legitimidad alguna, para desempeñar el cargo que ocupa, por cierto, 5.000, nada más que 5.000, lo he dicho y cierro con esto. Estos son vuestros poderes. Joder, cuando yo empezaba en esta profesión, a mediados de los 90, mediados, primeros de los 90, primeros de los 90, Alfonso Guerra llenaba polideportivos como el de Dos Hermanas, que no es Sevilla, precisamente, aunque fuera tradicional bastión socialista, y metía allí 15 o 20.000 tíos, les pagaba el autobús y el bocadillo también. Bien, si ahora en Madrid, en IFEMA, solo sois capaces de juntar a 5.000, es que vais de culo y cuesta abajo. Lo malo, lo malo, es que, por arte de Birli Birloque, en fin, apoyándoos en la cornisa, habéis llegado a la presidencia del gobierno, no has llegado a conseguir revalidar la presidencia del gobierno, lo que te dure es otra historia. Ayer te jactabas de que iba a haber cuatro años, otra vez, de gobierno progresista, que iba a defender los derechos de las mujeres, la cosa transversal, la cosa ecosostenible, y la madre que parió a paneque, cuando... Voy a hacer una cosa muy políticamente correcta. A la mayoría de los españoles, todo eso, tengo para mí, perdonad, que les suda los cojones. Les suda los cojones porque lo que quieren es tener garantizado su puesto de trabajo, no terminar en las colas del hambre, no pasar a engrosar ese casi 20% o sin casi 20% que tenemos de pobreza y de exclusión social. Solo la mitad que en Argentina, y subiendo, en Argentina están en un 40, en un 41, en un 43% de pobreza severa y de exclusión social. Y todavía estos memos siguen defendiendo a los corruptos socialistas peronistas, como el tal Masa Este, 147% de inflación, que han arruinado al país. Digo que a la mayoría de la gente esas chorradas les sudan los cojones, lo vuelvo a repetir. Lo que quieren es no perder su puesto de trabajo, que sus hijos puedan tener una escuela pública de calidad que no la tienen. Y si no, se dan una vuelta ustedes por Cataluña. Que tengan una sanidad pública mejor. A ver si la MEMA demuestra ser una regular política, que no lo va a demostrar, aparte de ser una discreta anestesista, según decían de ella sus compañeros y compañeras. Y lo demás son gaitas. Y la libertad, la democracia, el respeto al Estado de Derecho, a la Constitución y a la unidad de España, porque aquí la gente decente, por encima de todo colocamos a España, está de nuestro lado, Pedrito. Por más que implícitamente nos llames nazis. Arrancamos ya esta primera retaguardia de la semana, lunes, 27 de noviembre, última semana ya de noviembre, y lo hacemos con un invitado de lujo al que agradezco especialmente porque tiene una agenda, créanme que francamente complicada, que no se atienda, que es Javier Ortega Smith. No le voy a presentar porque todos ustedes lo conocen. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días y feliz semana. Muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti por tener la gentileza de atender a Periodista Digital. Oye, vamos a empezar con una buena noticia y luego desarrollaremos alguna cuestión más que pende de esta. Pero para todos aquellos que quieren presentar a Javier Ortega Smith, bueno, como la bestia negra de las fuerzas de seguridad, de la policía y tal, pues a lo mejor les llama la atención, si no sois muy tuiteros, yo ayer lo vi en tus redes sociales, que te han concedido la medalla al mérito civil una asociación policial. Tengo por ahí algunas imágenes de archivo que ahora nos pondrá Omar, nuestro realizador, pero me gustaría que se lo comentaras a nuestra audiencia, aparte de felicitarte, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que ha sido una sorpresa y un verdadero honor que una asociación internacional, en la instrucción de la defensa personal policial tan prestigiosa, que da cursos para que se me entienda a toda la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a diferentes unidades de las Fuerzas Armadas, que lo da dentro y fuera de España y que tiene su sede principal en Estados Unidos, pues haya tenido a bien conceder esa medalla al mérito profesional. Y hacerlo además en un contexto en el que la simpatía, el cariño de tantos policías, de todos los empleos, de todas las graduaciones, tantos guardias civiles, tantos militares, pues sentir ese afecto que contrarresta de alguna manera ese intento de criminalización y de estigmatización que ha hecho el delegado de gobierno y sus correas de transmisión política, bien sean los sindicatos pañaguados que viven de las subvenciones, bien sean algunos mandos policiales que intentan ganar méritos a costa de caerle bien al poder político, han intentado buscar un enfrentamiento como si yo estuviera en contra de la policía o nuestro partido estuviera en contra de la policía por haber criticado actuaciones de desproporcionalidad en la puerta como vimos en la calle Ferraz en Madrid. Así que un verdadero honor, se lo agradezco por su valentía, yo sé que a muchos de ellos les va a pasar factura porque no acepta que haya quienes puedan reconocer a quienes hemos venido luchando, yo lo hice en mi condición y lo sigo haciendo en mi condición de diputado nacional en la Comisión de Interior, lo he hecho recorriendo España a su lado, reivindicando en las manifestaciones una equiparación salarial justa, una retribución, unos medios humanos y materiales y lo he hecho, como no, también en el banquillo, viendo como aquellos delincuentes que habían dado un golpe de Estado en Cataluña, pues desde los estrados, desde el Tribunal Supremo y desde los diferentes tribunales, hemos defendido siempre la actuación de las fuerzas y cuerpos del Estado. Así que un honor y un agradecimiento a todos ellos. Y yo que me alegro, Javier, pero supongo que te habrás sentido mal, igual que nos hemos sentido todos los demócratas, después vosotros, desde Vox y nosotros, desde los tres o cuatro medios de comunicación libres que quedan, después de habernos partido la cara defendiendo a los policías, por ejemplo, en 2019, cuando los subversivos, los independentistas y los terroristas de los CDRs prácticamente arrasaron y quemaron Barcelona, les llamaban despectivamente los piolines en 2017, cuando hemos defendido a la policía, también a toda la policía en sus, bueno, pues justas ansias y demandas de equiparación salarial con los mosos de escuadra o con la archancha y de repente ver ahora algunos miembros, no pocos, nunca se puede generalizar, como bien matiza Javier Ortega Smith, pero algunos miembros utilizar una violencia sañuda, sañuda, me atrevo, esto es una palabra que nos encanta en castellano, con saña y absolutamente desproporcionada, contra, bueno, pues unos jóvenes pacíficos a los que han tratado prácticamente como terroristas simplemente por ir a protestar pacíficamente, ya van 21 o 22 noches a la calle Ferraz, Javier. Sí, tan injusto sería decir que los manifestantes son unos violentos, ultras, encapuchados, neonazis, como decir que toda la policía es violenta. Es una auténtica injusticia en ambos casos. Es verdad que de miles de manifestantes siempre ha habido un grupo muy despreciable que han buscado la provocación, que han buscado el enfrentamiento, que han insultado a la policía, que han insultado a su majestad el rey y que además algunos de ellos se ha demostrado que estaban infiltrados por la propia delegación del gobierno para provocar precisamente o justificar esas cargas. Y evidentemente la inmensa mayoría de los policías, y yo conozco a muchos de ellos que trabajan en las unidades de intervención policial, se han visto abochornados de esas instrucciones políticas que procedían de la delegación del gobierno y que no hacían otra cosa que aplicar la desproporcionalidad más absoluta sin seguir los mínimos protocolos que siempre ha seguido la UIP que van en proporción al aumento de violencia. Protocolos que, por cierto, no se aplicaron cuando se deberían haber aplicado en las calles de Cataluña o en el País Vasco, o algunos pudimos vivir, por ejemplo, en Madrid. Estoy recordando el acto en Vallecas, donde desde menos de dos o tres metros nos tiraban piedras y palos y nadie daba la orden de cargar y mucho menos nadie dio la orden de utilizar el material antidisturbio, ni las pelotas de goma, ni los escudos, ni las defensas y mucho menos los gases lacrimógenos. Es decir, cuando hemos visto en los últimos años actuar en las manifestaciones de la extrema izquierda más radical, de los separatistas, CDR terroristas, de la cále borroca, hemos visto actuar con violencia extrema. Yo tuve que vivir en persona muchos actos, muchísimos actos de violencia en las campañas del País Vasco, de Cataluña, pero también en Galicia, en Madrid, en Valencia. Estoy recordando ahora, por ejemplo, en la población de Vic, donde varios cientos de encapuchados literalmente perseguían para llevar a cabo una auténtica paliza a los policías y a los que estábamos allí democráticamente realizando un acto y no se dio la orden de cargar, no se dio la orden de utilizar material antidisturbio. Bien, como lo hemos visto todos los españoles, sabemos comparar una situación con otra. Y lo que se ha visto en Ferraz, verdaderamente, ha habido días que ha sido humillante para la policía y ver optoso para los ciudadanos. Ver cómo se cargaba contra chavales de 14 y 16 años, contra personas mayores, tirándoles gases, aporreándolos, dándoles empujones, llevándoselos por delante. Y repito, y esto no justifica si había algún elemento, que siempre lo hay, que quisiera provocar violencia. Pero tenían que haber actuado de una manera más quirúrgica y no con esas cargas tan desproporcionadas. Hombre, Javier, es que tú señalaste cómo se estaba procediendo, y hombre, no somos expertos en praxis policial, pero tenemos unos cuantos años, pues en fin, del lado de los buenos además, cómo en vez de identificar, porque desde la policía se deduce siempre, no, es que cuando se genera el follón, cuando se monta el lío, por hablar en castizo ya es muy difícil discriminar a los que pasaban por allí y se llevan un porrazo, por hacerlo fácil, que los que realmente son revoltosos y están montando lío, ya, ya. Pero es que la obligación en pura praxis policial, y esto nos lo dice quien sabe más que nosotros, es identificar en la medida de lo posible y arrinconar o extraer de la concentración o de la manifestación a esos elementos violentos y no hacer algo indiscriminado como lo que han hecho algunos miembros de la unidad de intervención policial, que han llegado, y tú tuviste mucho arrojo y mucha valentía, te ha caído la del pulpo por ello, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Coño, para un político que está a la altura del cargo que representa y de la confianza en los ciudadanos, que va allí a jugarse el bigote y a decir, oigan, vamos a identificar a los malos, a los violentos y los hay, pero también vamos a denunciar los abusos policiales. Se ha llegado a arrinconar a un grupito de jóvenes, yo te vi un par de noches en los vídeos que veían tus redes sociales y que luego nos suministraban y amplificaban muchísimos compañeros y no se les permitía la escapatoria, se les metía en una ratonera, Javier. Así es, y la identificación era muy fácil porque la veíamos todos. Yo no quiero decirle a la UIP cómo tiene que hacer su trabajo, faltaría más, pero es que ellos tenían muchos agentes, que era muy fácil identificarlos, de paisano dentro de la manifestación, y era perfectamente posible ver quién empezaba a tirar las piedras, quién iba encapuchado. De hecho, hay una anécdota que yo la vi directamente cuando yo empiezo a hablar a los jóvenes y les convenzo para que levanten una sentada pacífica que estaban haciendo en una de las calles. Como tantas veces hemos visto que se hace una manifestación en la que hay una sentada y se intenta protestar, les pedí que por favor se levantaran porque estaba viendo que estaban a punto de hacer una carga ya preparados con todos sus escudos, sus defensas, sus cascos y sus pelotas de goma. Les pedí que se levantaran y de repente vi que un individuo que no tenía nada que ver con el resto de los chavales, que tenían una pinta estupenda de buena gente, un tipo encapuchado con unas pintas bastante profesionales de la algarada de la delincuencia en la calle, me gritaba desde el grupo de los chavales no, no nos vamos a levantar, hemos venido a morir por España. Ya le tuve que decir con ironía, pues bueno, vete a una esquina, te pegas cabezazos gritando viva España, te rompes la cabeza, pero no provoques lo que quieres provocar. Es una carga policial para que estos chavales, al final lo que busca la delegación del gobierno son detenciones, lo que busca la delegación es hablar de violencia en las calles y no reconocer lo importante. Y yo no quiero dejar de decirlo alto y claro, es una muestra democrática de protesta frente a un golpe de Estado que ha sido promovido desde el propio gobierno, pactando con delincuentes, pactando con golpistas, provocando el indulto, generando la amnistía para quienes han ido contra el ordenamiento constitucional, contra la unidad de España, contra los principios de libertad y de democracia. Eso es lo que hay en la calle. Una protesta pacífica y que se entere el mundo entero de españoles, la inmensa mayoría que no estamos dispuestos a la mayor corrupción política que se ha producido nunca en España desde que se aprobó la Constitución, que es comprar los votos que le faltaban para llegar a la Moncloa a base de indultar a golpistas, a delincuentes y pactar fuera de España con prófugos de la justicia. Eso es la realidad. Miles de españoles en muchas ciudades de España manifestándose pacíficamente. Y eso sí, un intento del poder político de criminalizar y de provocar violencia, detenciones, para que el titular sea otro muy distinto al de la realidad, que es un no rotundo a Sánchez y su gobierno de golpistas. Y por si alguien tenía alguna duda, pues hemos visto la monumental, iba a decir una palabra que suena fatal, la monumental pifia de Pedro Sánchez en materia de política exterior, una de las más graves en 48 años de democracia, a la que hemos asistido en los últimos días. Primero, yendo con una actitud no ya poco diplomática, manifiestamente hostil, a un país amigo y aliado, como debería ser en teoría el Estado de Israel. Después, yendo a entrevistarse con este anciano, con el señor Abbas, además al paso de apenas 12 kilómetros que comparten con Egipto, por donde los egipcios no están dejando pasar ni a un solo refugiado, tanto como se les llena la boca. Y, por supuesto, bueno, culminando a Israel, a que ejerza, pues a que respete el derecho internacional, utilizando el MAST, que en inglés y en lenguaje diplomático suena fatal, porque es tremendamente imperativo, pero equiparando, por hacerlo corto, las acciones en legítima defensa del Estado de Israel a las acciones terroristas de jamás. Y para mayor oprobio y vergüenza, siendo felicitado el día siguiente por escrito, por los terroristas de jamás. Esta mañana, decían algunos comentaristas, y no precisamente muy prosoe, cuidado con decir que Pedro Sánchez está del lado del terrorismo y apoya el terrorismo. Digo, coño, pues si no está del lado de los terroristas y no apoya el terrorismo y no es un presidente filoterrorista, se le parece bastante desde el punto y ahora simplemente que equipara a las víctimas con los verdugos, al Estado de Israel con los terroristas de jamás. Esto lo hemos, desgraciadamente, vivido ya en España. No es nada nuevo. La equidistancia entre los verdugos y las víctimas, entre quienes creían y querían hacernos creer que había un conflicto entre el Estado y la banda terrorista ETA, como si estuviéramos hablando de una guerra legítima, cuando lo que había era un terrorismo, unos ponían bombas, pegaban tiros en la nuca, secuestraban y otras eran las víctimas. Pues esto ocurre exactamente lo mismo. El Estado de Israel es la única democracia, el único Estado de derecho que existe en el Oriente Medio, un Estado al que todos los demás países que le rodean, la mayoría dictaduras familiares, muchas de ellas estados pro-islamistas radicales, han jurado la destrucción de todo lo que significa el Estado de Israel y lo que significa el terrorismo de jamás, es el máximo exponente de un terrorismo sanguinario, cruel, que ha violado, que ha asesinado, que ha raptado a niños, a mujeres, a ancianos. Bueno, el que este personaje siniestro que tenemos la desgracia de tener como presidente del gobierno haya ido a hablar de equidistancia, haya ido a hablar de un conflicto y haya ido a legitimar de alguna manera a los terroristas en contra de la única legitimidad que existe, que es el de la legítima defensa del Estado de Israel para destruir, terminar y aniquilar a cualquier movimiento terrorista, pues evidentemente demuestra la catadura, pero no nos sorprende, porque este individuo está en la Moncloa en la anterior legislatura y en esta, gracias a los votos de los terroristas de Bildu, de Bildueta, de quienes no han condenado el terrorismo y de quienes siguen teniendo en sus filas a terroristas condenados y con relación con la banda terrorista ETA. Por tanto, no nos sorprende nada y desgraciadamente demuestra o confirma, si se quiere, la catadura inmoral de este personaje. Yo voy a proponer una cosa, yo le, con todo el respeto y toda la modestia, porque el Estado de Israel sabe muy bien lo que tiene que hacer, pero yo le sugeriría al Estado de Israel que declarase inmediatamente persona non grata a Pedro Sánchez y que rompiese relaciones con este gobierno. No digo relaciones diplomáticas con España, porque los españoles no tenemos la culpa ni tenemos por qué pagar más todavía las consecuencias de este presidente, pero sí que sea declarada persona non grata él y su gobierno y que se rompa cualquier relación y que, por tanto, ni Sánchez ni ningún ministro suyo vuelva a pisar a Israel ni se firme ningún tipo de acuerdo en el que participe este gobierno absolutamente ilegal e ilegítimo, como tantas veces repite nuestro presidente Santiago Pascal. Es lo que está pidiendo, es lo que está pidiendo a gritos y no sería de extrañar que lo hicieran. Sé que tienes los minutos tasados, Javier. Una muy rápida. He estado haciendo los deberes este fin de semana. Veo que mañana, mañana para quienes nos vean desde fuera de Madrid, hay pleno municipal, como todas las semanas o casi todas las semanas en el consistorio madrileño. Vox lleva una batería de seis propuestas, seis iniciativas, entre las cuales me parecen particularmente interesantes. He estado explicando una que vais a plantear mañana insisto al pleno, para quienes nos veáis en tiempo real, mañana martes 28, para que los grupos que están en el Ayuntamiento de Madrid representados se posicionen y se hagan una foto en torno a qué opinan acerca de la amnistía. Otra en la que pedís el cese del delegado del gobierno, por las razones que hemos expuesto al inicio de esta entrevista. Y hay otra más, Javier, también que me parece interesante. Hay mil o mil y pico inmigrantes a los que nos quieren meter por la puerta de atrás en dependencias que creo que corresponden al Ejército, al Ministerio de Ofensa, en Carabanchel. Es un trabajo de la oposición, digamos, intenso y con un abanico bastante amplio, como se ve. Así es. Aunque en mi doble condición de diputado nacional y de portavoz del grupo municipal, prefiero que la política municipal sea política municipal y la política nacional sea política nacional. Pero lamentablemente formamos parte de un grupo municipal dentro del Ayuntamiento de la capital de España. Y hay cosas que nos afectan directamente o si se quiere de una manera muy especial, precisamente por esa condición de ser la capital de España y ser un referente en relación a otras ciudades. Y, por tanto, no podemos estar impasibles en un asunto de política nacional como es esa ley de amnistía en la que se pretende indultar o se pretende amnistiar, mejor dicho técnicamente, a todos aquellos que han cometido graves delitos contra el ordenamiento constitucional, contra el Estado de Derecho, contra la igualdad de los españoles ante la ley y, por tanto, contra la justicia y contra los principios más elementales de la Constitución. Tampoco podemos abstraernos del abuso de fuerza, de la desproporcionalidad y de esos tintes totalitarios y autoritarios del delegado de gobierno. Y por eso pedimos sucese. Y, por último, no menos importante, las políticas suicidas de fronteras abiertas que están permitiendo lo que han sido calificados por expertos una auténtica invasión demográfica en España sin control ninguno que está afectando en primer lugar a nuestra seguridad, en segundo lugar a nuestro equilibrio económico, a nuestra capacidad en recursos sociales y sanitarios y que está creando verdaderos problemas de convivencia en muchos pueblos y ciudades de España. Pues resulta que esa política de fronteras abiertas que está permitiendo que se entre miles de migrantes en Canarias, en Ceuta, en Melilla o en la frontera sur de Europa ahora lo intentan solucionar trayendo esos inmigrantes a la capital de España, metiéndolos en cuarteles sin que nadie nos explique cuánto tiempo van a estar o qué planes hay para su repatriación. Porque es evidente que las pseudo-NGs y los progres que defienden estas políticas no tienen ningún interés de que quien ha entrado ilegalmente en España vuelva a sus países de origen. Nuestro mensaje es muy claro nadie que entre de manera ilegal en nuestro país nadie que pisotee nuestras fronteras que golpea a nuestros agentes y que entre a la fuerza sin cumplir los requisitos legales como los emigrantes legales que esos sí deben ser aplaudidos porque vienen a trabajar y a desarrollar en la legalidad y en el cumplimiento de las normas y en el respeto a nuestra cultura a todos aquellos que entran de manera ilegal tienen que perder la esperanza o al menos será así con un gobierno de Vox de ninguna posibilidad de quedarse en este país y por tanto no va a haber ninguna opción para que finalmente se queden en España todo el que entre de manera ilegal tiene que tener la completa seguridad de que nunca va a tener los papeles y que nunca va a poderse quedar a vivir en España y será el tiempo necesario hasta que se les pueda devolver a sus países Javier Ortega Smith vicepresidente de Vox diputado nacional de esta formación política y portavoz también de Vox en el Ayuntamiento de Madrid muchísimas gracias por estos minutos te envío un abrazo cuídate y buen trabajo hasta la próxima muchísimas gracias a vosotros gracias por defender ese reducto de prensa libre poco habitual en el resto del mundo periodístico en España seguir defendiendo la verdad y la independencia con objetividad que es la mejor manera de ser profesionales del periodismo y no esbirros del poder político muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Javier Ortega Smith continuamos en esta primera retaguardia de la semana y saludamos ya a Sergio Fidalgo director del catalán.es Sergi ¿cómo estás hermano? feliz semana feliz semana aquí estamos sobreviviendo que ya es mucho ya es mucho oye vienen dando vienen dando a todos los demócratas y por supuesto también a los periodistas libres los pocos que quedamos antes de entrar en materia de la que la red socialista de ayer en Madrid en IFEMA voy a compartir contigo un chascarrillo me hace gracia que ahora los señores de ABC y parte de esa prensa generalista bueno pues empiecen a llorar por las esquinas como damiselas ofendidas porque al director de ABC Julián Quirós no sé muy bien si le han echado o no le han permitido subir al avión presidencial le han vetado la entrada etcétera ¿no? y dices coño ¿y dónde estaban estos tíos cuando a Vito Quiles algún portavoz parlamentario se le ponía macarra vuelvo a repetir macarra y chulo o cuando a Josué Cárdenas a nuestro reportero estrella de periodista digital le vetan le vetan la palabra en la sala de prensa del Congreso de los Diputados pero no ya los jefes de prensa de los partidos políticos pro gubernamentales nacionalistas o proetarras hasta sus propios compañeros le hacen les hacen el vacío ¿dónde estaban esta gente? esto es como aquello de primero fueron después fueron y cuando ya fueron a por mí resulta que me había quedado yo solo no digo que me alegre yo de lo que le han hecho al señor Quirós Sergio pero oye a ver si algunos se enteran bien del régimen en el que vivimos está claro que Moncloa está poniendo el cerco desde hace tiempo no solamente a Moncloa también sus aliados a la prensa que les molesta y bueno el tema del concepto prensa que les molesta obviamente a partir de la ley de amnistía se ha ampliado notablemente y vamos a ver como tú bien has dicho no solamente en ABC veremos cosas aún peores porque bueno el PSOE no duda en usar el presupuesto público y por supuesto sus aliados para silenciar a la prensa que no les gusta y para potenciar a la prensa que les ríe las gracias está meridianamente claro bueno también último apunte de lo que tiene que ver con el mundo de los medios hay un bueno yo lo he visto en Twitter pero en fin un reportero un informador de la cadena SER que está por ahí por ese sitio tan peligroso mucho más peligroso que Ferraz no creáis que es la franja de Gaza y que recibió una rociada con gas y tal y los de reporteros sin fronteras inmediatamente pues han montado prácticamente prácticamente un cristo de dimensiones estratosféricas no solo comparable bueno pues a cuando Putin perseguía y en algunos casos con resultado de en fin de muerte a destacados periodistas disidentes al régimen en fin como si no hubiera un mañana no donde estaban los de la cadena SER y los de reporteros sin fronteras cuando gaseaban ancianos a mujeres a niños y también a periodistas en la calle Ferraz o cuando detenían a un compañero del español un compañero del mundo a Vitoquiles el otro día en fin esto ya es por rematar aquí hay patodos y patadas Sergio no no por supuesto lo que hemos visto en Ferraz en las últimas semanas ha sido un auténtico despropósito por parte del Ministerio del Interior que ha tratado lo que han sido incidentes de cuatro gatos porque la gran mayoría de la gente que ha ido son pacíficos o si fuera una especie de zona de guerra pero bueno pero es que Marlaska precisamente ha sido premiado y ha seguido en el Consejo de Ministros por cosas como estas por asumir el trabajo sucio que Sánchez nunca ha querido hacer está claro oye alcancé contenido en tu opinión de la que la red socialista de ayer en IFEMA decía yo en el editorial que hubo un tiempo en el que Alfonso Guerra pues previo pago de bocadillo de Fanta de naranja o Coca-Cola y autobús pues llenaba no sé polideportivos como el de Dos Hermanas que no deja de ser un pueblo de Sevilla grande y bastión socialista que lo fue ya no pero un pueblo de Sevilla metía ahí 15.000 20.000 tíos ayer el sátrapa solamente fue capaz de meter a 5.000 pagándoles el bus pagándoles el el bocadillo a 5.000 digo para que fueran a jalear a Jamás y por supuesto a su sanchidad podríamos decir está de capa caída ya lo jodido lo jodido es que al final por arte de Birli ha conseguido lo que quería que era volver a ser investido a ver que buena parte de la militancia socialista y del elector socialista está enfadado es clarísimo otra cosa es que hayan votado a Sánchez con la pinza en la nariz y porque consideran que viene la derecha y que la derecha es peor y que cerrar las filas hay mucha gente que está enfadada con Sánchez y Sánchez lo sabe y básicamente le da igual de hecho espera que pase como con Nicolás Redondo que los echarán o que se vayan pero vamos Sánchez ya no solamente no es que no pueda mover a la ciudadanía y cuando se mueve por España recibe pitos ya no mueve ni a los suyos pero insisto el problema es que aunque no aguanten a Sánchez le siguen votando aunque sea con la pinza en la nariz le siguen votando y por lo tanto va a ser muy difícil echarle mientras consiga pues articular esta mayoría a Frankenstein que ha marcado articulado que bueno que nos guste o no nos guste tiene los escaños necesarios de hecho recordemos que incluso se compró se permitió el lujo ya como cachondeo o para reírse de PP de comprar el escaño coalición canaria como para decir mira no me hace falta pero lo voy a comprar para que veas que hasta los tuyos se vienen conmigo claro mientras los partidos regionalistas y nacionalistas mantengan a este hombre en el poder va a ser muy complicado porque insisto el socialismo tiene una masa crítica suficientemente potente de gente que aunque no aguante a su secretario general con tal de que no gana el partido popular van a hacer lo que sea está claro oye Sergio ¿qué opinamos de que el figura ayer o su equipo de prensa y propaganda pues le le articularan le hicieran articular una nueva frase que es keep calm and carry on que es una frase que como se sabe utilizaba Churchill por cierto Perico Churchill era de derechas para que te vayas situando igual que el último al que le escuchamos levantar muros era un señor de derechas que por cierto merece todos nuestros respetos por lo menos los míos que era Donald Trump que es el último al que escuchamos hablar de muros Churchill era de derechas keep calm and carry on que era la frase que llegó a imprimirse en posters para articular la resistencia británica frente a las tropas de Hitler al ejército nazi que al final no se llegó a utilizar porque los nazis no invadieron las islas aunque es verdad que la Luftwaffe arrasó Londres ¿debemos de entender Sergio o es cosa mía que nos está llamando nazis a todos los que nos oponemos a él? esto se me ocurrió a mi ayer y dije ya verás mañana no he encontrado ni un solo comentarista con huevos ni entre los medios que podrían ser más afectos a nuestra línea para interpretarlo así podría ser pero hay un problema el problema es que es una ¿cómo explicarlo? yo creo que a Sánchez le va más el discurso directo el llamar directamente nazis o fascistas o ultraderecha o derecha extrema esto es demasiado alambicado lo que sí te puedo decir es que esto en el fondo no es más que hacerse otra vez seguidismo del separatismo catalán porque ese tipo de este mismo eslogan ya fue usado hace como 7 o 8 años por parte del separatismo catalán que era con la frase keep calm and speak catalán para intentar erradicar la lengua española potenciando de manera digamos desmesurada el uso del catalán este mismo eslogan esas mismas camisetas y de hecho los separatistas hicieron como 30 eslogans alrededor del keep calm y el catalán o sea me parece muy bien que siga copiando separatismo catalán porque lo que hace Sánchez básicamente es hacer lo mismo que se ha hecho en Cataluña pero con retraso o sea lo que es que Ray Jungs hicieron en Cataluña hace unos años que es dividir a la sociedad y petarla lo está haciendo ahora Sánchez a nivel español o sea a nivel de toda la nación básicamente es que posiblemente quien le haya copiado el lema sea algún catalán que le haya dicho oye pues mira en Cataluña hicimos esto y nos fue bien y míralo keep calm lo que sea mira son chorradas que sinceramente si eso piensa Sánchez que le va a valer para ganar un voto pues no la gente le va a seguir votando o porque compra los votos con el dinero público o por este terril odio que no se entiende a centro derecha democrático si no no ganaría porque es el peor presidente de la historia de España está meridianamente claro oye es una desgracia Sergio que te que te envíe un abrazo por Telegram o mediante comunicado oficial una banda criminal y terrorista como es jamás decía esta mañana también algún algún comentarista perfilero perfilero porque los días pares toca darle bofetadas a Sánchez y los impares a Feijó de una emisora generalista de Logo Verde ya sabéis cuál cuidado cuidado con los que están diciendo que Pedro Sánchez apoya el terrorismo en ningún caso Pedro Sánchez apoya el terrorismo bueno pues pues a lo mejor no apoya el terrorismo pero hombre a mí el hecho de que haya colocado en el mismo plano a un gobierno democrático como es el del Estado de Israel y a una organización criminal y terrorista como jamás me parece que se le aproxima bastante pero igual es que me levanta yo tremendista este lunes no lo sé a lo mejor son cosas mías Sergio desde luego ministras tiene como la señora Sira esta que sí que apoyan abiertamente el terrorismo porque de 700 y pico diputados en su día que bueno pues fueron inquiridos o fueron llamados a votar para condenar los ataques terroristas de jamás solo hubo 21 que se negaron a condenarlos ¿saben ustedes quiénes fueron dos de esos 21? la señora Idache que es la baranda socialista en la Eurocámara y la señora Estasira la niña de la rotonda bueno ¿cómo explicarlo? el único problema que hay es que Israel tiene mucha memoria tiene una gran memoria y yo espero que esa memoria no la acabemos pagando todos los españoles y que Israel acabe distinguiendo entre el gobierno de España y España porque está muy claro que lo que está haciendo Pedro Sánchez al Estado israelí y al pueblo israelí Israel no lo va a olvidar en decenios eso que lo tengan muy claro o sea Israel es un país que está acostumbrado a sobrevivir rodeado de enemigos y toma nota de sus amigos y sus enemigos por cierto también quiero lanzar un mensajito a Israel ya que toméis notas de vuestros enemigos que sepáis que a este tipo que no os gusta está apoyado por los partidos separatistas con los que vosotros los israelíes estuvisteis tonteando durante el procés porque los israelíes durante el procés tontearon con los partidos separatistas que también nota de qué partidos y qué gobierno que están perjudicando los intereses israelíes para que en el futuro si algún día Junts o Esquerra les da por hacer tonterías pues que sepan con quién acabarán porque al final Junts que teóricamente era muy por el israelí en el pasado estará con Bildu estará con Esquerra estará con estos partidos que os odian por lo tanto lo que ha hecho Sánchez es una barbaridad Israel tiene todo el derecho del mundo a quejarse y que Israel tome nota de que los partidos como Esquerra como Junts o como ECTC no son de fiar y por lo tanto Sánchez tampoco ni el PSOE tampoco y que distinga entre Sánchez y los partidos que lo apoyan y el pueblo español pues queda claro bueno es cierto Sergio corrígeme si me equivoco la antigua y corrupta convergencia que son los abuelos o los padres de este Junts de hoy siempre fueron tradicionales aliados o tuvieron muchísimos intereses en Israel en el estado de Israel esto siempre lo hemos remarcado quizá no sé si es un dato de todas formas en el resto de España suficientemente conocido pero esto ahora sí igual que sí que se ha hablado y mucho de los vínculos del secesionismo catalán con el Kremlin y con Putin ya no es ningún secreto para nadie pero lo de Israel también y es que recordemos que Israel estuvo ahí tonteando no digo que apoyaran firmemente pero estuvieron tonteando y sí que es cierto que es convergencia la convergencia apoyolista era muy pro israelí pero Israel tome nota porque ahora la convergencia apoyolista que es Junts están apoyando a Pedro Sánchez que es el que les ha montado este lío y por cierto y no he visto a Puigdemont insultar a Sánchez por haber hecho esto o sea se ha quedado todo como muy light entonces por lo tanto que la gente tenga muy claro que no te puedes apoyar a partidos separatistas que siempre te la van a jugar por tanto Israel aprende la lección y ahora por supuesto hace usted muy bien en pedirle a Sánchez explicaciones y hace usted muy bien en denunciar lo que está haciendo Sánchez y eso Israel tiene razón pero ojo que Israel también tiene cositas cuando tuvimos problemas aquí en España bueno lo cierto y verdad es que hay que estar del lado siempre de los demócratas y de la única democracia digna de tal nombre que existe en Oriente Próximo que es el Estado de Israel y quien bueno pues sea panejerista de los criminales y de los terroristas pues allá con su conciencia y con sus responsabilidades internacionales Sergio Fidalgo director del catalán.es te envío un abrazo amigo feliz semana muchas gracias hasta luego